Buenas tardes. Comida oaxaqueña en Cancún durante la Guelaguetza. El pasado fin de semana se llevó a cabo la presentación de la fiesta de la Guelaguetza en Cancún. Además, se ofreció venta de algunos de sus platillos más icónicos. Oaxaca cuenta con 7 moles, los cuales tienen diversos colores, texturas y sabores. Chapulines. Estos insectos son comestibles y contienen hasta un 70% de proteínas, más que cualquier carne de consumo normal. Se asan en grandes comales y se aderezan con chile, sal y limón. Se comen principalmente como botana, mientras que la tlayuda es una tortilla de maíz mucho más grande que la normal, de textura corriosa y con un ligero aroma a quemado. Se comen con queso oaxaqueño, col picada, tazajo y una salsa de chiles hecha en molcajete. Otras variantes llevan frijoles negros, chicharrón, chorizo y cecina. Mientras que las chikatanas, son hormigas de buen tamaño que se hacen en salsa para acompañar diversos platillos. Caribe mexicano debe producir sus propios pescados y mariscos. Quintana Roo podría ser una potencia en acuicultura y no lo está aprovechando. Y esto es necesario ante la gran demanda de productos del mar por parte del sector, afirmó el maestro en gastronomía sustentable, Juan Manuel Carvajal. Comentó que se ha explotado el mar en el tema turístico, pero también podría ser en el rubro de la industria piscícola, donde hasta ahora no hay ningún tipo de inversión. Explicó que con los miles de visitantes que llegan diariamente al destino, no se puede ni se debe alimentar a tanto turista con los recursos directos del mar, por lo que es necesario crear granjas de peces, langostas y camarón, para hacer frente a esa demanda tan grande. Sabroso y medicinal, el nopal. Ya sea asado, en un licuado o ensalada, el nopal es uno de los alimentos que más se consume en México. Tiene un alto contenido de agua, entre 90 y 92%. Además, está repleto de minerales, vitaminas y fibras. A partir de su riqueza en fibra soluble, posee un efecto de saciedad y de reducción de absorción de grasa a nivel intestinal, contribuyendo a la disminución de peso. Además, las fibras vegetales del nopal controlan el exceso de producción de ácido gástrico y protegen la mucosa del estómago e intestinos. También tiene un poder hipoglucemiante, muy recomendable como prevención y tratamiento de diabetes. Pastelero búlgaro crea un caramelo desodorante. En realidad, lo inventó hace ya unos años y los caramelos perfume de O'Candy se pueden comprar por solo 6 dólares la bolsa. Este invento que hará las delicias de los alérgicos a la ducha y el jabón es obra de Venceslav Pejchev y promete dejar nuestro cuerpo con un magnífico olor a rosas durante unas 6 horas. Hasta aquí con el panorama gastronómico de El Mundo en un Bocado. ¡Gracias!